Miki, columna de Luis Guillermo Vélez Álvarez. En febrero de 2016, Miki Ávila estaba en el infierno. Había sido despedida de su medio y la mayoría de sus colegas la habían dejado sola. Acusada de violar la ética periodista por divulgar un video en el que se hacía pública la homosexualidad vergonzante de un participante en un escándalo de corrupción. Con una increíble falta de criterio e hipócrita mojigatería, los periodistas colombianos se despacharon con trivialidades sobre el respeto a la intimidad personal, minimizando al mismo tiempo la gravedad del escándalo develado por la dicha colega. Después de pasar unos meses en el estercolero de Twitter, espiando sus pecados, Miki como lave pénix renació en sus cenizas y hoy está a la cabeza de la revista Semana. Convertida bajo su dirección en el medio que marca la pauta noticiosa y perturba la tranquilidad de Petro revelando, un día sí, y otro también, un escándalo de corrupción, un abuso de poder, un episodio de incompetencia administrativa o, frecuentemente, una combinación de los tres. La situación que enfrenta hoy Vicky hace ver como un juego de niños lo ocurrió hace poco más de ocho años. El 13 de mayo, Vicky, en video editorial, expresó, nada de lo que está pasando con Petro me sorprende, lo he advertido desde el principio, sin titubeos. A los colombianos les digo que la tapa de las medias tintas de algunos empresarios y gremios transando con el gobierno y de gurus tranquilizadores está llegando a su fin. En su lugar estamos entrando en un periodo de consecuencias. De inmediato, en su cuenta X Petro le hizo una pregunta. ¿Esta es su opinión o de una activista periodística? Después del trino presidencial, en sí mismo un ataque a la libertad de prensa, le han debido a Vicky críticas de todas partes, colegas incluidas, por supuestamente, están impulsando sus aspiraciones políticas desde la privilegiada posición que hoy lo ostenta en el periodismo. La política y el periodismo, especialmente el escrito, han tenido fuertes vínculos a lo largo de la historia colombiana. Poderosas dinastías políticas nacionales y locales se construyeron alrededor de importantes diarios como el tiempo, el siglo, el colombiano, el edad, la vanguardia, la patria, el país, etc. Asimismo, destacados líderes políticos, los dos Lleras, Gómez Hurtado, López Michelcín, Pastrana Borrero, Galán Sarmiento, etc., fueron eximidos periodistas en una época en la que la mayor parte de los políticos colombianos escribían bien y hablaban mejor. En honor a la verdad, hay todavía algunos políticos, Vargas Lleras, Nieto Loaiza y otros más, que escriben bien y tienen columnas de opinión en importantes medios, sin que a nadie se le haya ocurrido ponerlos a elegir entre su labor periodística y su actividad política. Caso similar al de Vicky Ávila es el de Luz María Sierra, directora del colombiano, cuyo medio justiga con dureza noticiosa y editorial al gobierno de Petro, sin que nadie haya dicho que la señora Sierra esté impulsando su candidatura valiéndose el diario que dirige. Al proclamar a Vicky Ávila como candidato presidencial, Petro no tiene propósito distinto al de deslegitimado. Sus gravísimas revelaciones, que no son inventadas por ella, sino que proceden de personajes cercanos a él, como su hijo Nicolás, su aliado político Benedetti y sus subalternos Ormeo López y Slater Pinilla. Nadie ha desmentido lo dicho por estos personajes. Al proclamar a Vicky como su eventual rival en las elecciones de 2026, Petro siembra dudas sobre esos testimonios y sobre los que puedan nacer en un futuro y sean divulgados postemano. Hoy, la mayoría de medios, incluidas semanas, son propiedad de grupos económicos y personas acaudaladas que no ejercen el periodismo ni participan abiertamente en la política. En sí mismo, esto no es malo para la libertad de prensa, pero la vuelve frágil con la sencilla razón de que los medios de intervención de que dispone el gobierno pueden intimidar incluso a los más acaudaladas. Los periodistas que acogen la tesis de Petro sobre la supuesta candidatura de Vicky la ponen en riesgo, incluso físico, como se colige del impame, terminó el ministro del interior, frente al cual no hay disculpa, va a leer.